Buenas buenas gente como están si llegue tarde con la actualización pero acá le enseñaré Dante están escondido la calabaza morada del día 2 y digo eso porque luego alguien me puede decir eso es mentira no están en ese lugar pero diré hay calabaza dentro y fuera del minijuego y sin más que decir comencemos con el contador calabaza pero antes le diré que la cabalaza morada se puede caminar por mascota o ropa del evento pociones de crecimiento de los evo o barra de amistad y las pociones que estaban en el pase galaxia y bueno ahora si comencemos con el vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!